Muy buenas chicos, soy Alchelios Hoy vengo a traer el vídeo de un kit de inicio que me ha gustado bastante Sobre todo estéticamente Y es el Shinoos de Wismek, hermano ¡Shit! Aquí tengo el Shinoos de Wismek Un kit de inicio, este podría decirse que no es tan avanzado Aquí lo tengo, pedazo de tanque, pedazo de tubo, batería interna Me ha molado muchísimo la estética del tubo Muy bien acabado, muy bien terminado Un buen tanque arriba Aunque pues como siempre digo no está asento por lo menos de defectos para mí Así que nada chavales, vamos a probarlo Os lo enseño de cerca lo que trae la caja, el packaging Aquí lo tenéis, voy a enseñároslo y ¡prrrrr! Pues aquí tenemos el Shinoos de Wismek Vendrá presentado así Aquí vienen los colores en los que se puede adquirir Negro, bronce, marrón, que es el que tengo yo Plata, oro, lo que incluye la caja Hay que mantenerlo alejado de los niños Código de barras y sellos Si lo abrimos, dentro vendrá el kit Es así, a mí me parece bastante atractivo Pesa bastante Lleva batería interna Botón aquí de calada Se enciende con 5 clics Aquí el claromizador Ya veis, podemos enroscarle el ato que nosotros queramos Aunque lo suyo es usarlo con el kit que trae Aquí veis el claromizador Parece bastante tocho Se abre así Retiramos el drip Y aquí tenemos la chimenea Y se recargaría por los lados Grabadito aquí De Shinoos Dentro de esta cajita Vendrán tóricas de repuesto Otra resistencia Y este pire Cable de carga USB Micro USB Ya que es batería interna Se carga con ese cable También vendrán estas tarjetitas Aquí nos viene El despiece Del claromizador Y aquí nos explica Las partes Del mod Así que visto esto Vamos a rellenar el tanque Lo cerramos Le ponemos el drip Esperad un poco Siempre cuando la resistencia sea nueva A que empape un poco Esperad unos minutos Le damos 5 clics Aquí no se aprecia con la luz que hay Pero ha parpadeado Hay una luz blanca Y pulsamos Y funciona Ya os digo Esperad unos minutitos A que empape la resistencia Así que nada señores Vamos a probarlo Y damos conclusiones ¿Qué pasa señores? Ya estamos aquí Sinous De Wismek Esto parece La espada de la guerra de las galaxias Hermano Kit de inicio Ato intercambiable El claromizador Aquí lo veis Hecho dos partes Rosquita de acero Bastante sólida Pin flotante Muy bien A mi la estética Me ha gustado No lleva pantallita Esto es De estos que van Directamente De los que van directamente Dando toda la chicha Son 50W máximo El claromizador Es un helabo SV Las resistencias Como habéis visto en el macro Son de estas chiquititas A mi me ha sorprendido bastante Porque claro Yo vi el pedazo de tanque Y digo Dios nene Esto lleva un pedazo de resistencia Y dentro que flipas Pues va a ser que no Son de estas chiquititas De Wismek Resistencias pequeñas 0,20 ohms Un buen kit de inicio La estética Te puede gustar más O te puede gustar menos Batería interna Eso me parece muy cómodo Que tú te compres este dispositivo Y lo único que tengas que hacer Son 5 clics Mojar Y a darle zurra Está muy bien Gracias a la gente De todo vapeo Por proporcionármelo Echarle un vistazo A esta página Que siempre lo digo Es una página Que está muy bien Muy económica Muy barata Y con muy buen servicio De atención al cliente Madre mía hermano Parece otra tienda No en serio Todo vapeo Un besito a la gente De todo vapeo Que lo hacen muy bien Y luchan por el consumidor Y el usuario Que eso está muy requete bien Cacharrete Ya os digo Kit de inicio Que va muy bien Tema de tener que quitar el drip Para abrir la tapa Y tal Pues yo que sé hermano Pues te puede gustar más O te puede gustar menos Hostia Se me ha suicidado el drip Te puede gustar más O te puede gustar menos A mí pues Sinceramente Lo hace de seguro Resistencias chiquiticas Yo pensaba que iban a ser más grandes Te puede gustar más O te puede gustar menos A mí el cacharrete Como kit de inicio Ya os digo que bien Buenas terminaciones Metálico El cajetín de dentro Es plastiquete Por fuera es metálico Yo lo veo buen kit de inicio Botón metálico Aquí no maraquea nada Le puedes intercambiar El atomizador si quieres La regulación de aire Va muy suave Va muy bien Es aquí inferior Lo hay en varios colores Drip chiquitico 510 Y ya os digo Estos son 50 vatios Como máximo de zurra Pero bueno Escúchame Para empezar a probar Estos cacharretes Y ver si te mola el vapeo Es de los kits de inicio Que últimamente he visto Que más me gustan De hecho Me llamó muchísimo la atención La primera vez que lo vi Y la verdad que no va nada mal No va nada mal hermano Esto es rival directo De lo que hace Va por eso Con los cascades Cosí stick de smog Rival directo Incluso me atrevería a decir Que a mi este kit Me gusta más que esos Sobre todo El tema tubular Y que sea grande Pese un poquitillo No es lo más pequeño del mundo Pero a mi Repito Me gusta mucho este kit Me parece muy atractivo hermano La espada de los Jedi Fuerto de carga Aquí Para cargar vuestra batería interna Se enciende y se apaga Con 5 clics Lleva protecciones Contra cortocircuitos Etcétera 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 Aquí nos pone Que el nivel de batería Entre un 60 y un 100% La luz permanece encendida Del 30 al 59% Parpadea ligeramente Del 10% al 29% Parpadea moderadamente Y del 0% al 9% Parpadea con bastante frecuencia Bueno pues Información que está muy bien El halo que aparece aquí En el botoncito En definitiva Un cacharrete Que como kit de inicio Está bastante bien A mi me ha gustado muchísimo Yo si lo recomendaría De hecho A mi gente así Que me pregunta De mi entorno Se lo voy a recomendar Porque me parece un kit de inicio Cojonudo A mi me gustan así tubulares Y este lo veo muy muy cómodo Y sobre todo El tema de la batería interna Muy muy cómodo hermano Te ahorras pilas Cargador Y un montón de portagueras Y ya veis Que tiene mucho aire Y que zurra bastante bien Las entradas de líquido Del claromizador este Van bastante bien Muy tochas Se ven las pompas Todo el tiempo ahí Fallos que yo le corregiría Pues este cajetín No se lo hubiera puesto De plástico Se lo hubiera puesto De un metal finito Aunque hubiera pesado más Hubiera hecho el cacharro Más recio Y bueno Y el tema este De tener que quitar el drip Para abrir la tapita Aunque esto haga de seguro Pues yo que ser hermano A mi Pues me da un poco por saco La pintura parece de buena calidad Y un kit de inicio Ya os digo Bastante recomendable hermano Caladita Ya veis que Sanmuo uo No va nada nada mal Con el aire abierto a tope Una puta bestia Así que si compréis este kit de inicio Y veis que tiene mucho aire Pues cerramos un poquito Y zumbándole Así que Nada señores Voy al cacharret de cacho Wismek Me convence A mi me convence Ya estoy viendo que No estoy haciendo las revisiones Al uso como hace todo el mundo ABC ABC Yo veo mi bola Hola hola Así que nada chavales Yo soy Alchero Suscribiros Compartiros Y darle a like Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Pues suscribiros Y fumigando Nada Caladita Este si no Vaya kit de inicio Jamonero hermano Y nos vamos En el próximo vídeo Si Y ya estáis André a la próxima Y ya estáis Y ya estáis